Donde estará la estrella azul En el camino cuando aparece el fulgor Cerquita de mi corazón Donde estará la estrella azul Ya no podré conmigo En otro cielo brillará Esa estrellita del amor En una lágrima cató Hasta perderse en el cielo Mi corazón se partió Atravesado de penas A nadie puedo preguntar Con las palabras del alma Es mi tristeza un papel Que el viento no deja caer Donde estará la estrella azul Ya no podré conmigo En otro cielo brillará Esa estrellita del amor Donde estará la estrella azul Esa estrellita del amor Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí Y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgor Cerquita de mi corazón Donde estará la estrella azul Donde estará la estrella azul Ya no podré conmigo En otro cielo brillará Esa estrellita del amor Donde estará la estrella azul Donde estará la estrella azul Donde estará la estrella azul Gracias.